Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga. Muy buenas noches, licenciado Alan Paul, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. A esta hora de la noche se reportan capturas por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el norte del país. En horas tempranas se presentó a un supuesto miembro de la estructura criminal, Omara MS, quien fue capturado en la carretera hacia el sector de Ticamaya. Esta persona que ha sido identificado como Francisco Adán Martínez Martínez, de 27 años de edad, alias el Zapolio, quien aproximadamente, según la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, tiene dos años de pertenecer a esta estructura criminal. En el momento de la atención se le decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, un arma de fuego tipo pistola y cinco proyectiles sin percutir, además, un teléfono celular y una motocicleta. Hace unos minutos también los trasladamos a la carretera principal del sector de Guaruma, a la altura del puente. Sobre el canal Maya, una persecución se registró contra supuestos miembros de una estructura criminal que opera ahí, por parte de los elementos de la policía, después de recibir varias denuncias por ciudadanos que se transportaban por ese sector, que sujetos armados y vestidos de negro, con vestimenta negra, estaban asaltando a la altura de este puente en Guaruma. Después que los elementos del escuadrón motorizados y elementos de la policía llegaron, se formó un intercambio de disparos, pero no se reportaron personas detenidas, ya que los sujetos huyeron sobre el canal Maya de ese sector de Guaruma. Según han manifestado los elementos policiales, son a diario las denuncias que se registran a la altura del puente del sector de Guaruma, y esto hace que los ciudadanos denuncien constantemente también este tipo de ilícitos que se registran en el sector. Nosotros anduvimos ahí, sobre el puente, en ese intercambio de disparos entre elementos de la policía y supuestos miembros de una estructura criminal. No se reportan personas detenidas, ni tampoco por ambos lados, gracias a Dios, personas heridas, que es lo que menos queremos, y mucho peor, personas muertas. También hace unos minutos, elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron entre el barrio Concepción y el barrio Santanita, donde se había formado un conato de incendio en lo que es un taller de vehículos, donde recibieron, ellos rápidamente atendieron el llamado para poder controlar este incendio. Comandante Turcios, varias unidades se han movido para ese sector, pero ya fue controlado. Buenas noches. Correctamente, gracias a Dios. Solo fue un daño en un microwave, que por recalentamiento cogió fuego en el taller del señor Rafael Rodríguez. La intervención nuestra, pues, mandamos un carro rápido y uno de abastecimiento y la ambulancia que va por los prehospitalarios, por cualquier situación de los compañeros nuestros o de alguna persona que sufra algún accidente. La intervención rápida, como decían ustedes, bueno, gracias a Dios solo fue daño material en ese microwave, satisfecha a la gente en el barrio Concepción, Santanita, y, bueno, no pasó más nada. Ahora, lo peligroso ahí era, comandante, que es un taller de vehículos, se podía expander si lograba tomar fuego un vehículo de esos. Correctamente, y cuando hablamos de vehículos, pues, también la mayoría son gasolina, y eso hizo que la intervención nosotros, pues, en ese momento despachamos esos dos vehículos que ustedes vieron de inmediato ahí, y también los hospitalarios, que es lo común que nosotros, cada vez que hay una salida, pues, los hacemos acompañar. Bueno, muchísimas gracias, Teniente Turcios, del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de San Pedro Sula, manifestando los mayores detalles en conocimiento a que ellos manejan sobre este conato de incendio. Cualquier información al 9530-1650, vamos a estar en la móvil de emergencia hasta las 5 de la mañana, nos toca todos los días, 9530-1650, por cualquier información. Con este contacto a esta hora de la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, volvemos a los estudios con un informe especial a esta hora de la noche al estilo único de HCH Televisión Digital.